Y le damos la bienvenida al jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues, para que nos ayude a hacer un buen, buen corte de qué es lo que está pasando en la ciudad, en qué momento estamos. Muchas gracias por estar aquí, Martí Bárez. Gracias, gracias a los periodistas, Álvaro Delgado, Alejandro Páez. Entonces, ayer dimos un informe puntual de lo que hemos hecho a lo largo del mes de abril, prácticamente todo el mes de abril. Este video que estaba pasando ahorita, que dimos a conocer ayer, da cuenta de las actividades que se fueron haciendo día a día, desde el primer momento. Luego, me encontré con notas de algunos periódicos como Reforma, que dicen, después de 10 días el gobierno, o sea, después de 10 días el Reforma reaccionó. Ni siquiera habían ido a las conferencias de prensa que estuvimos dando. Pero estuvimos informando día a día y actuando en territorio. Comenzamos con las visitas domiciliarias para las tomas de muestra del agua. Después pasamos con el explosímetro a casa por casa para darle la seguridad a la gente de que no había explosividad. Estuvimos haciendo una ardua labor por toda la alcaldía para buscar la fuente del problema. Y, por cierto, les voy a decir, nunca se apareció la alcaldía. Nunca. Pero al hacer este trabajo manzana por manzana, buscando una gasolinería, buscando una industria, buscando un taller, buscando la fuente del problema. Nos encontramos con 78 construcciones nuevas. 78 construcciones que están en obra. De las cuales encontramos tres con pisos que están fuera de la norma. Bueno, esto lo digo entre partes. No, es lo más importante, perdón. Es tan importante la calidad del agua que afectó a un conjunto de colonias como que vuelven a identificarse construcciones ilegales. Sí, o sea, el problema sigue ahí. Lo dimos a conocer. De hecho, se presentó una denuncia. La CEDUBI, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el secretario Inti Muñoz, presentaron una denuncia. Porque esto es la violación a la ley, por cierto, ya existe ahora el delito de corrupción inmobiliaria, que se aprobó en el Congreso y se aprobó por consenso. Es una iniciativa que yo mandé en enero al Congreso de la Ciudad de México y se acaba de aprobar y se incorpora este delito al Código Penal. Ahora, bueno, entonces, buscando la fuente del problema encontramos otros temas de los que, si quieren, ahorita hablamos en el camino. Ahora, seguimos trabajando, seguimos buscando. Los pozos en Benito Juárez no presentaban ningún tipo de olor, no presentaban ninguna problemática. ¿Y qué hicimos? Empezar a buscar en un perímetro más amplio y hallamos la fuente del problema en el pozo Alfonso XIII. Este está ubicado en Álvaro Obregón, pero surte solamente. En una colonia que se llama Alfonso XIII, que colinda con la Alcaldía Benito Juárez. Así es, colinda con Benito Juárez, está en la zona fronteriza con Benito Juárez. Hay otros pozos en Álvaro Obregón que colindan con Benito Juárez y surten de agua a Benito Juárez también. Sin embargo, ahí es donde encontramos el problema. En ningún otro pozo. Solo ahí, en este pozo de la colonia Alfonso XIII. ¿Y ya se sabe qué es lo que motivó esta contaminación del agua? Bueno, está en la investigación. Investigación en doble sentido, en dos caminos. La investigación propiamente técnico-científica y la investigación que tiene a su cargo la Fiscalía. Como hemos dicho, pues no queremos adelantar ninguna hipótesis, pero no descartamos ninguna. La Fiscalía tendrá que hacer una investigación. Incluyendo todas, no descartar ninguna hipótesis, está haciendo sus investigaciones. Y por lo pronto, para nosotros, más allá de estas investigaciones, lo fundamental era resolver para la gente la vida cotidiana. Una vez que encontramos dónde estaba el problema, se cierra el pozo y se cierra el paso del agua que salía de ese pozo hacia la red. Y entonces, la red se empezó a limpiar porque ya se empezó a alimentar solamente de los pozos que tenían agua con los parámetros normales. Y del tanque de Santa Lucía, que es el agua que viene directamente del Kutzamala y llega al tanque de Santa Lucía y después de ahí baja también a la red primaria de Benito Juárez. Ahora, al hacerse esto, empezamos otra tarea que fue la de monitorear. Hay ocho puntos de monitoreo en la red primaria para ver cómo estaba saliendo el agua y empezaron a hacer pruebas los del sistema de aguas. Y lo que pudimos observar es que se fue limpiando el agua de poniente a oriente, empezando por la parte pegada a Álvaro Obregón y luego hacia el oriente, hacia la parte pegada hacia Narvarte, Poniente. ¿Por qué, perdón que lo interrumpa el jefe de gobierno? Las colonias afectadas, las que presentaron uso de agua con olor o con sabor de hidrocarburo fueron Miscuac, San Juan, Nochebuena, Nápoles. Entonces, ¿hasta dónde se extendió? Porque en algún momento... Hasta la del Valle Centro. ¿A la del Valle? Sí, es una zona que está delimitada por un sector. Te voy a decir incluso una cosa. Ahora sí que quien empezó este gobierno de la ciudad hizo una tarea de resectorización. Y esa resectorización nos ayudó. Porque eso permitió que el problema quedara solamente en un polígono. De no haberse dado esa resectorización, el problema pudo haberse extendido. Pero no podía extenderse porque hay una sectorización. Entonces, eso que si te dice alguien, no, ya se extendió a tal o cual colonia, eso es falso. Completamente. El polígono está muy delimitado. Este, incluye a 12 colonias. Las que mencionas, Nochebuena, Miscuac, Nonualco, Nápoles, Ciudad de los Deportes, del Valle Centro, del Valle Norte, Tlacoquemecas del Valle, entre otras. Básicamente estas colonias. Ya no va más allá de División del Norte, porque hasta ahí llega ese sector. Y ahí es donde se manifestaron los reportes de la ciudadanía que fueron atendidos. De hecho, estamos prácticamente hoy, nos informaba en la mañana en el Gabinete de Seguridad, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Estamos muy cerca de la atención al 100% de los reportes y solicitudes de lavados de cisterna. La labor que se hizo fue, sobre todo, primero auxiliar con garrafones de agua. Y nos ayudó el ejército, que puso unas plantas potabilizadoras. Nos ayudó la marina, que puso unas plantas potabilizadoras. Entonces teníamos seis plantas potabilizadoras. Todavía queda una de ellas ahí en uno de los puestos de mando. Tuvimos tres puestos de mando en el Parque de San Lorenzo, que es la Coquemecas del Valle. En el Parque de las Alboledas, que es del Valle, del Valle Centro. Y en el Parque Esparza Oteo, que es la Nápoles. Ese es el último, el de la Nápoles, todavía está, es el puesto de mando. Y en los otros dos parques, que ya bajó mucho la afluencia ciudadana, hay, sin embargo, mesas de atención por aquello que se ofrezca. A partir de esos puestos de mando, distribuimos hasta el día de ayer, más de un millón de litros de agua en garrafones. Es decir, se atendió la demanda de la gente, obviamente de forma libre y gratuita. Y ahí atendimos en los puestos de mando a 20 mil personas. Y en visita domiciliaria, otras 20 mil. O sea, aproximadamente se tuvo contacto directo, o sea, ha tenido contacto directo con 40 mil personas en la atención del tema. Luego, pasamos a una siguiente fase, que fue el vaciado de las cisternas. Entonces, para eso tuvimos que movilizar una gran cantidad de pipas que jalaron el agua de la cisterna para llevársela a las plantas de tratamiento. Ahí hay una, ¿cómo se llama esta avenida que está por Tasqueña? En Miramontes y la del Cerro de la Estrella. Entonces, se fueron llevando el agua a tratamiento. Y luego, hicimos otra tarea que fue limpiar las cisternas. Y una tarea más que fue ayudarle a la gente a purgar la parte de la tubería de las casas o edificios en las que todavía estaba el agua de la etapa anterior. Entonces, ¿cuál fue la orientación? Llenar cinco cubetas de agua con la llave de la toma de agua, esa a la que le llaman llave de nariz, para sacar el agua que quedara. Y se hizo el ejercicio de constatar, por parte del personal del gobierno de la ciudad, con los moradores de cada vivienda o edificio, que el agua ya no llevaba ningún olor. Entonces, de esta manera es que se ha alcanzado un amplio margen muy importante de satisfacción ciudadana. De hecho, en el video que ustedes ponían hace rato, recogemos algunos testimonios, pero hemos estado sacando prácticamente todos los días algún video con testimonios de la ciudadanía, donde se le pregunta cómo ha estado el servicio. Ha sido un trabajo realmente excepcional, formidable, más de 2.000 servidores públicos en estas tareas. Y también se hizo la limpieza de alrededor de 10.000 cisternas y tiñacos en la zona. Entonces, bueno, para mí eso es lo más importante porque es la atención a la gente. Eso es lo fundamental. Esto es, digamos, lo más relevante. Y como les decía, un trabajo que hizo el gobierno de la Ciudad de México. Nos ayudaron algunas alcaldías. Los de Iztapalapa luego nos llamaron y nos dijeron, oiga, nosotros tenemos experiencia en este tipo de cuestiones por las inundaciones que luego ocurren en algunas zonas de acá. Y nos mandaron cuadrillas, nos mandaron compañeros expertos en la limpieza de cisternas y tiñacos. Y luego nos apoyaron otras alcaldías. La alcaldía de Tláhuac, Mil Palta, nos mandó Siete Pipas, Gustavo Amadero, Iztacalco, Xochimilco, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza nos mandó Bactors. La Cuauhtémoc, Guajimalpa. Y la alcaldía que nos apareció fue Benito Juárez. Increíble. Carajo. A ver, Martín. Como para dejárselo. Como para dejárselo bien claro a la gente que nos escucha y que nos ve aquí en la Ciudad de México. La Escandón, la Condesa, la Roma. Yo estaba comentando que hay en los chats un montón de rumores de que ya llegó, que quién sea. Nunca avanzó, porque son colonias vecinas. Nunca avanzó hacia esas colonias. Sectores diferentes. No están conectadas siquiera. No, el pozo Alfonso XIII solo nutre este sector que estoy comentando. Incluso en esta zona norponiente, por ejemplo, dos colonias que son San Pedro de los Pinos y 8 de agosto están fuera de ese polígono. Entonces, se nutren de agua de otros pozos o de otros sistemas. Y están en la zona norponiente. Están en la mera esquina norponiente. Esas dos colonias no están en el polígono afectado. Nada, pues. Y otro señalamiento que hubo, el jefe de gobierno, y específicamente lo hizo el exdirector general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, en el sentido de que el origen del problema del agua en esas colonias de Benito Juárez, es que está contaminado los meantos freáticos. Eso lo dijo él con base, dijo, en información de expertos. ¿Qué hay de eso? Bueno, lo dice sin ningún sustento. Obviamente es una declaración irresponsable y además con un contenido político. Durante estos días que se estuvieron haciendo estas declaraciones, fue contestado puntualmente por el compañero Inti Muñoz, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Pero yo quiero señalar esto. Desde el principio, las pruebas se estuvieron haciendo a todos los pozos. De hecho, con las pruebas a los pozos que están en Benito Juárez. Entonces, ningún otro pozo presentó problemas más que el pozo ubicado en la colonia Alfonso XIII. Fue el único pozo donde se presentó esta problemática. Entonces, pues obviamente no tiene ningún sustento este tipo de afirmaciones, ¿no? Hay otros pozos en Álvaro Obregón. Hay otros, por lo menos otros ocho pozos que pueden nutrir agua Benito Juárez. Ninguno de esos presentó problemática alguna, olor o alguna alteración en la composición del agua con sus parámetros normales. Y ningún otro pozo de Benito Juárez tampoco. Y además tampoco el tanque de Santa Lucía. Es decir, ninguna otra fuente para acabar pronto. Entonces, y hay otros tanques incluso, perdón, hay otros pozos cerca. Hay un pozo que está cerca del tanque de Santa Lucía. El pozo de Santa Lucía no presentó ningún problema tampoco. Y además nos dimos a la tarea de pie y picar. Si fuera de los mantos creáticos, otro pozo habría levantado. Pues otro pozo y otro pozo y otro pozo, ¿no? Entonces, pero es solo en este pozo de Alfonso XIII. Ahora, pasa por ahí un ducto de Pemex. Pasa como a 500 metros del pozo de Alfonso XIII. Entonces, lo primero que hicimos fue verificar el ducto. Lo primeritito. En cuanto supimos, el día martes 9, que era ahí en el pozo Alfonso XIII. En cuanto supimos, luego, luego le pedimos a Pemex, ayúdanos para hacer un análisis. Un monitoreo, un sondeo, un estudio para verificar o descartar que no haya algún tipo de escurrimiento, de derrame. Fuga. Porque eso sería lo que más nos preocuparía, alguna fuga. Entonces, ellos hicieron, esa misma noche empezaron una prueba, lo hicieron a lo largo de la noche, una prueba, que es una prueba de presión. Tiene un nombre técnico esta prueba, entonces someten a presión todo el ducto, y si la presión baja en algún fragmento del ducto, es que ahí hay una fuga. Una fuga. Porque si la presión no es un informe, es que está saliendo por ahí algún tipo de... Y no. No. Es una prueba que le llaman de hermeticidad. Bueno, se hizo esa prueba, no se detectó ninguna fuga, pero se hizo todavía otra prueba, que duró dos días. Es una prueba en la que corren, dicen ellos, de lenguaje coloquial, el diablo. Entonces, tampoco se detectó una fuga. Y luego, se hizo otro... Otra cosa que fue escarbar, donde se encontró aquel huachicoleo, en el 2015, si no me equivoco, y está sellado, o sea, no presenta ninguna apertura, y por lo tanto descartamos que viniera de ahí cualquier problema. Eso lo digo porque tiene que ver con esto que me preguntaban ustedes. Y aquí confirmo, el único pozo que se encontró con una alteración en la composición del agua fue el pozo Alfonso XIII. Por la... Digamos, físicamente, el pozo como está, me imagino que tiene depósitos, etcétera, de agua. ¿Es posible que alguien haya llevado un tambo de esos de 200 litros con algún tipo de hidrocarburo y lo haya vaciado deliberadamente, Martín? Como lo que uno diga tiene demasiada fuerza. Yo he sido muy cuidadoso para no afirmar ninguna hipótesis. No se descarta ninguna y está la investigación. Y ya que la investigación científica, técnica, nos diga lo sucedido, ¿no? Pero bueno. Ahora, no sé si quieres preguntarle, me quiero regresar, me quiero regresar al tema de las construcciones. Entonces, haciendo los trabajos de revisión, de atención a los vecinos, pues me imagino iban en grupos de funcionarios públicos y empezaron a localizar de repente, pum, mira otra construcción y otra y otra y otra y otra y otra y otra y a ver, pídete los... permiso saber de qué se trata y a poco en este momento. Ese es un tema interesante. Vamos buscando la fuente del problema. ¿Qué estamos haciendo? Buscando industrias, buscando establecimientos que manejen algún tipo de aceites, lubricantes, combustibles, etcétera. Entonces, se visitó todo lo que se pudo. De hecho, lo primero que se hizo fue ir a las gasolineras que están en la zona, no presentaron ninguna alteración en sus depósitos, en sus tanques. Y entonces, ahí, haciendo esta búsqueda, también pedimos la... pedimos que se verificaran las construcciones porque, como ustedes saben, una construcción que autorizó la alcaldía Benito Juárez perforó el túnel de la línea 12 del metro. Sí. Entonces, digo, una construcción perforó el túnel de una instalación tan compleja como el metro. Entonces, decimos, por este... pues, por lógica elemental, pues, alguna podría perforar una instalación hidráulica, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron estas visitas, se encontraron 78 obras en proceso una gran cantidad para una zona pequeña porque es un polígono de 12 colonias y luego y entre esas construcciones se encontraron tres, por lo menos hasta el momento tres con pisos fuera de la norma, fuera de la ley. Lo cual quiere decir que esta lógica que se ha denunciado ya antes pues, continúa, ¿no? ha continuado en los tiempos recientes. Eso fue, digamos, no íbamos por eso, eso fue un hallazgo en el camino que, por cierto, todos estos temas de la corrupción inmobiliaria han sido hallazgos que han ocurrido por situaciones así, ¿no? ¿Dónde empezó todo el tema de la investigación de la corrupción inmobiliaria? Con la explosión de gas... En la avenida Coyoacán, 1909, en agosto del año pasado, en la explosión que se generó la acumulación de gas en un edificio. Sí, en agosto del año antepasado. Antepasado. Entonces, este... Si no es que antes, si no es que desde el 2021, pero bueno, ahí empieza... 21. 21. 21, es correcto, sí. 21 se hace casi 3 años. Entonces, ahí es donde se jala la hebra de todo este tema porque aparece que son beneficiarios con departamentos en esa construcción los que autorizaron esa construcción. Evidentemente que había a la vista un conflicto de interés evidente y, bueno, ahí se jala la hebra. Tampoco es que la fiscalía estuviera investigando a esos funcionarios, ¿no? O sea, el tema salió, ahí salió el tema y luego ya se fueron dando las investigaciones que ya son más conocidas. Pero el caso es que recorriendo la zona por otros motivos aparecieron unas construcciones que tienen pisos de más que se agregarán a la torre esta la torre de... ¿Cuántos pisos? Ya no me acuerdo, ¿no? 260, no sé cuántos pisos. 260 pisos de corrupción. Con todos esos pisos se hace una torre mucho más grande que la torre más grande de Dubái. Entonces, bueno, esto ocurrió también y ocurre en el contexto de la perforación del túnel de la línea 12 del metro y la información que dio la fiscalía pues es muy importante porque esa información de que hay indicios de que se pudo haber alterado información, se pudo haber alterado documentos, documentación del caso o son delicados. Ahí están las investigaciones, la fiscalía por un lado, la contraloría general por otro, son investigaciones de tipo diverso, una es de carácter penal, la de la fiscalía, la otra es de carácter administrativo, la de la contraloría, pero bueno, ahí están estas investigaciones sobre estos hechos. ahí salió por cierto la alcaldía a decir que ellos no tenían la atribución de autorizar construcciones, bueno, pues la ley de las alcaldías lo señala con toda claridad, ellos, las alcaldías, los gobiernos de las alcaldías tienen las atribuciones para registrar las manifestaciones de obra, para dar las licencias de demolición, para dar las licencias de excavación, para hacer las verificaciones de obras, o sea, tienen todas esas facultades y cuando el gobierno de la ciudad al principio de esta administración buscó hacer un registro único, general de todas estas obras, ellos se fueron al Poder Judicial a amparar para reclamar el respeto a sus atribuciones y la respuesta que les da el Poder Judicial es en efecto que es atribución de las alcaldías, ahora dicen que no es su atribución lo que ellos mismos reivindicaron y ganaron como tal, ya les dijo el Poder Judicial, ellos dijeron es nuestra atribución, ya les dijo el Poder Judicial es su atribución, entonces, carajo, ahora dicen que no, ahora dicen que no, bueno, pero ahí hay una responsabilidad evidente, ¿no? De paso informo, la CEDUBI no otorga estas autorizaciones más que en el caso de proyectos de alto impacto de, me parece que de más de 10 mil metros cuadrados, en fin, pero no es la que tiene a cargo los permisos cotidianos, lo que hace la CEDUBI es una zonificación, o sea, la CEDUBI dice aquí es uso de suelo habitacional, acá es uso de suelo comercial, así, pero quien hace las, quien da las autorizaciones para construir son las alcaldías. Correcto. Martí Batres Guadarrama, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre estos dos, se convirtió en dos temas importantes para la capital, pero también para el resto de la República Mexicana. Muchísimas gracias. dos temas importantes que hay que cuidar que no se vinculen. Correcto. Aquí, este, se ha dicho con justa razón que quienes promueven la privatización del agua podrían pasar del cártel inmobiliario al cártel del agua, porque si se hizo un gran negocio con el suelo urbano, se podría buscar hacer un gran negocio con el agua, dándole autorizaciones y permisos a privados, a las llamadas empresas de gestión hídrica. Entonces, ahí hay un tema, porque hay quienes se han pronunciado abiertamente por privatizar el agua. entonces, si se privatiza el agua, deja de ser un derecho humano, se elevarían los costos del agua, se restringiría el agua para los sectores más desfavorecidos socialmente, en fin, o sea, tendría una serie de consecuencias como ha ocurrido en otros lugares del país en ciertos momentos y del mundo, ¿se acuerdan ustedes de la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia, que aparece relatado en la película La Gran Venta, como privatizaron hasta el agua de lluvia, hasta el agua de lluvia confesional. Más cerquita aquí en Querétaro, sí, para los capos de golf. Gracias, Martín. pueden estar vinculados a estos temas y obviamente hay que buscar no sea así y que perdure la defensa del interés público y social. Bueno, pues muchas gracias Álvaro, Alejandro. Al contrario, gracias jefe de gobierno. Hasta luego. Informamos toda la labor realizada en estos días. Por favor, estamos contentos por la labor realizada. Hubo un contacto con la ciudadanía de Benito Juárez muy estrecho por parte del gobierno de la Ciudad de México para ponerse al servicio de la gente y ayudarle en esta condición. Muchas gracias. Te mando un abrazo a Alejandro Álvaro. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.